¿Por qué eres caroja? ¿Por qué unier, hermano? ¿Por qué estás de muertos? Toda enfermedad, la carne es en el nombre de Jesús Usted puede decir amén aquí, amén Hay libertad en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre de Jesús Somos libres Somos libres Llena mi vida, oh Señor Llena la de mí Llena la de mí Es que sea presencia Presencia de Dios Llena mi vida, oh Señor Llena mi vida, oh Señor Llena la de mí Llena mi vida, oh Señor Llena la de mí Llena la de mí Llena la de mí Es que sea presencia Es que sea presencia Presencia de Dios Llena mi vida, oh Señor Llena la de mi vida En tu amor Necesita presencia Presencia de Dios Llega mi vida Llega mi vida Oh Señor Llega mi vida Llega de ti Necesita presencia Presencia de Dios Llega mi vida Oh Señor Llega mi vida 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 Llega mi vida